Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy voy a ser muy rápido, os voy a enseñar a cómo conseguir la beta del nuevo videojuego de Ubisoft Que en este caso es un Battle Royale llamado Hyper Escape Es muy fácil, para empezar, abajo en la descripción tenéis un link Este link es para vincular vuestra cuenta de Ubisoft a vuestra cuenta de Twitch Vale, muy sencillo, simplemente vinculáis vuestra cuenta de Ubisoft, es decir la de Play, a vuestra cuenta de Twitch Una vez que se lo esté enlazado ya tendríais la posibilidad de poder conseguir este acceso o esta beta a Hyper Escape Ahora bien, ¿cómo se consigue realmente una vez que ya tienes vinculada la cuenta? Pues muy fácil, tienes que ver directos de gente que tenga activada los drops de Hyper Escape En este caso somos muy poquitas apasionadas que tenemos esto activado En este caso yo soy una de esas personas que lo tienen en exclusiva Así que podréis verlo en mi canal llamado Caramelo Barra Baja Ninja Como siempre, a más tiempo estés viendo el directo, más posibilidades o probabilidades tendrás de ganar este acceso o esta beta Me han comentado por aquí que los drops dejarán de funcionar el día 7 Así que estás muy adentro a mi canal, ¿vale? Porque estaremos bastante tiempo en directo tanto con este juego como con otros, ¿vale? Pero aún así, lo he dicho, estaremos mucho tiempo con este juego Para que así podáis conseguir esta beta o acceso privado Solo se puede tener una cuenta de Twitch vinculada a una cuenta de Ubisoft Esto que significa que por mucho que tú estés viendo 3, 4 o 5 directos a la vez Solo te va a contar como si estuvieras viendo uno, ¿vale? Por tanto, es tontería que te pongas a abrir 1000 directos de la gente Porque solo con ver uno va a servir, ¿vale? Por más que lo hagas no va a tener más posibilidades Y por último, y en este caso es como pasó con Valorant al principio El acceso a la prueba solo está disponible en los siguientes países Esto obviamente lo leo todo porque son bastantes países Austria, Holanda, Bélgica, Noruega, Portugal, Dinamarca, España, Francia, Suecia, Suiza, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Canadá ¿Qué significa esto? Que la gente de Latam en principio puede conseguir el drop pero no podrá jugar Igual puede conseguir el drop para así jugar tiempo más tarde, ¿vale? Para cuando estén disponibles los servers en Latam Pero de momento no están disponibles para poder jugarse ¿Vale? Mi gente, lo he dicho hasta aquí el video de hoy Sé que ha sido bastante sencillo, bastante cortito Pero bueno, creo que va a funcionar y va a servir a toda la gente Tenéis abajo el canal, mejor dicho, el enlace para poder vincular vuestra cuenta de Ubisoft a Twitch Y nada más, mi gente, mi canal es caramelo barra baja ninja en Twitch Y mucha suerte a todo para conseguir este acceso privado o esta beta Un placer en vuestro siguiente video ¡Adiós!